Fuimos invitados por el gobernador de la provincia a una reunión a las 9 de la mañana donde participaron todos los bloques con representación legislativa, tanto la Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y bueno, el bloque unipersonal mío del Frente Amplio Catamarqueño. Yo he planteado lo que vengo ya planteando, de que creo que el gobierno debe revisar las metas fijadas en el presupuesto, debe redireccionar partidas para los sueldos, considero que hay que aplicar medidas anticíclicas en el marco de una profunda recesión, de un ajuste y también cuestiono y vengo cuestionando, y se lo dije al gobernador, los ajustes que está dando la provincia en lo que tiene que ver con las tarifas de las facturas de las órdenes de OSEP, la factura del agua del 296%, mi ley hizo un ajuste del 206 para la AMBA a través de AISA, también he planteado el tema de la tarifa de energía, el impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, lo que ya se vino diciendo, vengo diciendo desde hace un tiempo a esta parte, que creo que no puede autorizar a los colegios a un 80% de aumento en las cuotas para los alumnos, porque las recomposiciones han sido del 14%, y en mayo se prevé un nuevo ajuste en las cuotas, entonces creo que el gobierno tiene que modificar eso, y fundamentalmente se lo digo a él y a los próximos gobiernos y al futuro de la provincia de Catamarca, si Catamarca no obtiene mayores niveles de ganancia de su riqueza minera, y se queda con un 2%, un 3%, un 1,5%, que es una miseria, nunca vamos a salir de la pobreza, siempre ese concepto de aporte que hace la minería en comparación de la coparticipación y de la recaudación propia, es muy bajo, 1.300 millones de dólares era el presupuesto hace un año de Catamarca, y lo que aportaba la empresa minera era 3 millones de dólares, quiere decir que nunca vamos a poder generar ingresos importantes de esa renta tan grande que tiene Catamarca, que es su propia riqueza minera, es como que si la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, regalaran la soja, no la van a regalar, la van a vender a un precio internacional, bueno nosotros lo mismo, tendríamos que obtener mayores niveles de ganancia de nuestra riqueza para poder salir de la pobreza, si no vamos a estar condenados a la misma por siempre. Después he planteado políticas de austeridad, le dejé una nota, porque en gran parte de la reunión no me dejaron expresar con comodidad y con todo lo que yo quería argumentar, así que le dejé una nota al gobernador, donde considero que debe dar el ejemplo de que tiene que dejar de usar el avión, que tiene que bajar la cantidad de punta de índice, y que considero que si no hace eso, desde lo gestual también, desde lo gestual, vamos a estar en problemas, así que me parece que es positivo que nos inviten y que nos dejen expresarnos, explayarnos con más comodidad la próxima vez, pero que es bueno que uno pueda venir y decir todo lo que dice en la legislatura o en las redes sociales, decírselo personalmente a él. Diputado, ¿en qué consiste la emergencia económica de la que habló el gobernador? ¿Pudo dar detalles de eso? No dio detalles, dijo que es un título, pero bueno, él anunció a través de los medios de comunicación de que va a plantear el congelamiento de los sueldos de la parte más alta, de la escala forma más alta de la administración pública provincial, lo que a mí me parece de terror, no estoy de acuerdo, yo creo que congelar los sueldos por un año a cualquier sector de la actividad económica o de los empleados públicos provinciales es un crimen porque lo condenas a la pobreza con los altos índices inflacionarios y en el marco de una política recesiva. Yo creo que eso no lo puede hacer el gobernador, de ninguna manera puede condenar a un sector de la administración pública a congelar ese sueldo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!